Bien, vamos a probar los datos en Postman. Vamos a probar cómo está funcionando nuestra validación en el API REST. Vamos a ejecutar la aplicación. Seleccionamos, por ejemplo, POST. Vamos a intentar crear un registro. API clientes. Nos vamos a BODY y en BODY seleccionamos RAU. Y en RAU, JSON APPLICATION. Y acá vamos a enviar un JSON vacío. Solamente las llaves. Enviar. Perfecto. Ahí está baleando. Se fijan que retorna un JSON con el nombre ERRORS. Que fue justo el nombre como llave que le pusimos en el mapa. El campo, comillas, el nombre campo, no puede estar vacío. Y así con cada uno. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a enviar el email. Y algún valor. Por ejemplo, hola. Obviamente no es vacío, pero el formato es incorrecto. El campo email no es una dirección de correo bien formada. Entonces vamos a cambiar con el arroa. Gmail.com. Enviar. Perfecto. Ya el correo está perfecto. Ya no hay errores. Vamos a ir por el nombre. El campo nombre, el tamaño tiene que estar entre 4 y 12. Todavía estamos con problemas. Pero vamos a cambiar. Y enviamos. Perfecto. Solamente queda el api. Y falta una coma. Acá es importante, antes de enviar, colocar la coma. Para separar los campos en el JSON. Ahora sí que enviamos. El cliente ha sido creado con éxito. Y retorna el objeto cliente. Ahí continúa con el flujo normal del método crear. Así que en nuestro API REST, la validación está funcionando perfecta. Entonces lo que queda es ir a nuestra aplicación por el lado de Angular. Obtener estos datos. Manejar el error, el catch error, la excepción. Cuando el status sea del tipo 400. Un bad request. Capturamos esos errores. Lo manejamos como error de validación. Y se lo mostramos de una forma amistosa al usuario. Para que pueda corregir los datos y volver a enviar correctamente. Bien. Eso es todo. Hemos llegado a su fin. Hasta la próxima.